Juan Pablo, ¿cómo te sentiste en tu debut acá en Rosario? Sí, bueno, contento, la verdad, siempre las primeras rondas son difíciles y nada, por suerte pude jugar bien y ganar el primer partido. Salís como preclasificado número uno, ¿cómo te sentís? No, la verdad que sí, sí, vi el cuadro, pero hay que ir partido a partido, todos los partidos son difíciles y nada, hay que estar enfocado en jugar bien y hacerlo lo mejor posible y la verdad ir pensando partido a partido. Tienes un ranking que te diferencia bastante con el resto que viene atrás, ¿te genera una presión extra, te sentís más cómodo con respecto a tu juego? No, obviamente que bueno, sí, el ranking es, soy el siembra uno y en los papeles debería ganar, pero hoy en día el tenis está muy parejo, todos juegan bien, así que nada, por eso hay que estar mentalmente bien predispuesto y hacer uno su mejor tenis y nada, ir pensando partido a partido porque todos juegan bien, todos juegan bien y es muy parejo el nivel. ¡Gracias!